Una nueva semana con todos ustedes y en esta ocasión te vengo a traer una nueva reseña de un nuevo lanzamiento y esta vez vamos a hablar con respecto a la última fragancia de Giorgio Armani que es justamente Acqua di Chau Profondo en su edición Parfum y vamos a ver por sobre todas las cosas si vale la pena el hecho de tenerla dentro de nuestra colección porque estamos hablando de un nuevo lanzamiento y sabemos que los lanzamientos por lo general siempre salen bastante más caros que un perfume promedio pero antes de continuar con esta reseña te invito a pasarte a través de mi plataforma online donde vas a poder conseguir este perfume y muchísimos otros más en un formato de Diccan de 5 mililitros para que vos también puedas analizarlo, probarlo, ver de qué se trata y sobre todo sin ser necesario el hecho de gastarte en una botella completa te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones para que pases y te des una vueltita como siempre te digo tengo los mejores precios del país y eso está más que garantizado así que dicho esto arrancamos directamente con la reseña de Acqua di Chau Profondo Parfum la nueva fragancia de Giorgio Armani ¿Me acompañás? Y arrancamos esta reseña y te muestro lo que es el packaging de este nuevo Acqua di Chau Profondo Parfum un nombre bastante bastante largo pero bueno justamente estamos delante de una presentación tester así que justamente como mencioné en otro video creo que de One Million Gold o de Million Gold en realidad tenemos que perderle un poco el miedo a lo que son las versiones tester y sobre todo también acá en Argentina que los precios están cada vez más y más y más caros creo que elegir una opción tester es mucho más conveniente para cada uno de nosotros mucho más conveniente sobre todo para nuestro bolsillo y no cambia absolutamente nada lo único que cambia en esta presentación es la cajita que es toda blanca como podrás ver así que después no hay nada distinto y obviamente después el perfume es exactamente el mismo la máquina que los crea es exactamente la misma solamente que se empaquetan en distintas secciones pero el perfume es exactamente el mismo y sale un 30, un 40% mucho más económico así que perdamos el miedo de comprar tester porque sale mucho 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 más económico y acá tenemos la nueva edición de Profondo Parfum de Giorgio Armani el Aquai Show obviamente un frasquito que no cambió en absolutamente nada es prácticamente el mismo frasquito solamente que este es un poquito más oscuro acá en la parte oscura y después la diferencia es ninguna si nos fijamos ahí con muchísimo detalle acá vamos a encontrar la palabra Parfum que se nota bastante poquito y es la única diferencia que vamos a poder notar así que tenemos que tener cuidado a la hora de adquirirlo de que sea la versión Parfum porque no está como muy visible después el frasquito es exactamente el mismo me vuelve a encantar esto que vuelvan a traer las tapitas imantadas así que eso me encanta y me fascina y después no hay nada nada para ofrecer en cuanto a novedoso como te mencioné al inicio del video este es el último lanzamiento el lanzamiento 2024 de Giorgio Armani y justamente vamos a ver de qué se trata esta nueva edición tiene un spray impecable como todas las ediciones de Giorgio Armani que me encantan y su perfume, su aroma me fascina me fascina obviamente te tienen que gustar muchísimo las fragancias azules las fragancias marinas, acuáticas y acá vamos a encontrar más o menos la misma mística que ya habíamos encontrado en la edición Profondo la Eau de Parfum pero en esta versión es un poquito más intensa un poquito más opulenta y con un ajuste de tuerca mucho más interesante tengo que ser 100% sincero también con respecto a toda esta línea a mí por lo general Aqua y yo no es una línea que me encante pero justamente me enamoré mucho más de ella con la edición Profondo Eau de Parfum con la Profondo Light también que me gustó así que obviamente tenía que tener esta edición Parfum dentro de mi colección y su aroma va siguiendo la misma estética va siguiendo la misma línea aromática sin proponer mucho de distintos sino que el mayor cambio lo vamos a notar quizás en la intensidad del aroma y en su construcción aromática que se huele un poquito más intensa cuando esperellamos por primera vez esta fragancia lo primero que vamos a sentir es una explosión de las notas marinas por supuesto que es una nota muy característica de toda esta línea acompañada también por un toque frutal cítrico que se lo dan las notas de mandarina verde y en el fondo vamos a poder encontrar un poco de mimosa esta sensación más bien floral una nota floral que tiende muchísimo más hacia el lado masculino que hacia el lado femenino porque bueno justamente las notas florales están mucho más presentes quizás dentro de lo que es la perfumería femenina pero en este caso lo incorporan muy bien y hacen un muy buen balance y se siente muy muy masculino es su aroma y ya en el fondo de la fragancia vamos a encontrar como notas predominantes las notas de patchouli y las notas de helada esta nota de patchouli le da una sensación un poquito más terrosa a la fragancia un poquito más amaderada quizás pero con una amaderada un poquito más verde acompañada también por las notas de helada que en este caso esta nota le aporta un poquito más de cremosidad a la fragancia simplemente vamos a encontrar cinco notas dentro de su composición pero las notas más predominantes en este caso son las notas marinas las notas de mandarina verde y las notas de mimosa que hacen de esta fragancia algo excepcional realmente me encanta tengo que ser 100% sincero también con cada uno de ustedes no es una fragancia innovadora no es una fragancia que trajo algo que haya roto el mercado o algo que ya no conociéramos dentro del mercado que ya nos ofrece Aqua y yo con estas ediciones profundo sino que va siguiendo la misma línea aromática y sin proponer mucho de novedoso simplemente un poquito más de intensidad y un poquito más de estructura un aroma que me hace recordar muchísimo a estas dos ediciones que creo que si juntáramos a Dylan Blue de Versace y juntáramos el Aqua y yo profundo o de Parfum vamos a obtener la edición profundo Parfum sobre todo esta combinación creo que se hace mucho más notoria porque cuando la explayamos por primera vez si vamos a poder darnos cuenta que estamos delante de una edición de Aqua y yo profundo claramente y en la parte del secado me hace recordar muchísimo a lo que es Dylan Blue así que creo que si juntáramos estas dos fragancias realmente vamos a poder conseguir esta nueva edición y como pudiste ver no hay nada que no haya estado ofrecido dentro del mercado o nada que no conociéramos dentro del mundo de la perfumería y eso a mí en lo personal me tira un poquito para abajo porque siempre pretendo mucho más y sobre todo de los nuevos lanzamientos porque no creo que toda la rueda ya esté inventada con respecto al mundo de la perfumería creo que podrían haber agregado un poquito más de notas o hacerlo una complejidad distinta y sobre todo siempre pretendiendo que las ediciones Parfum estén a otro nivel y que justamente eleven lo que ya conocíamos a unos niveles casi nicho quizás creo que ahí me hubiese encantado muchísimo más pero aún así tengo que ser 100% objetivo también con esta reseña que es un aroma que me encanta o sea es un aroma que me parece sumamente versátil es una fragancia que va a funcionar muy bien es un aroma que va a llamar muchísimo la atención sobre todo en el público femenino porque es un aroma que fascina y gusta muchísimo y llama la atención y como sabemos por sobre todas las cosas las fragancias azules llaman mucho la atención y gustan muchísimo y en este caso hicieron y fueron también hacia lo más seguro de proponer una fragancia que vaya siguiendo la línea aromática de las líneas azules pero un poquito más intenso nada más en cuanto a duración y proyección de esta nueva edición Profondo Parfum es una fragancia que a mí en mi piel me está durando bastante bien es una realidad me está durando por encima de las 6 horitas tranquilamente pero con una proyección un poquito más comedida un poquito más escasa y un poquito más sintinista obviamente como siempre digo siempre en una edición Parfum pretendo muchísimo más le pido muchísimo más sobre todo también por su precio porque sale mucho más cara que la edición Profondo que es una realidad también que acá en Argentina esta edición estuvo por más o menos año y medio dos años descontinuada no se podía encontrar y si la encontrábamos la encontrábamos a un precio sumamente elevado y ahora vuelve a aparecer esta Profondo así que creo que si yo tuviera que poner en comparativas entre una y otra creo que me quedo con la Profondo ¿por qué? porque me parece que es un aroma que está muy bien construido y sobre todo creo que su gran punto fuerte en cuanto a una y otra es que la edición Profondo o de Parfum tiene mucho mejor duración y proyección esta edición tiene muy buena duración pero la proyección es un poquito más tranquila que me hubiese encantado que hubiese sido más obviamente en una edición Parfum al tener menos concentraciones de alcohol y más concentraciones de aceites esenciales la fragancia tiene mejor duración y menor proyección pero esperaba un poquito más y eso es una realidad en cuanto a tipos de uso considero que esta fragancia es un todoterreno la vamos a poder utilizar siempre siempre y durante todo el año y vamos a quedar impecables creo que lo volcaría un poquito más hacia hacia las temperaturas medias a bajas porque justamente al tener estas notas de patchouli un poco más concentradas estas notas un poco más cremosas de heladano lo hacen quizás una fragancia más bien primaveral otoñal y un poquito más frías pero aún así considero que es una fragancia para utilizar durante todo el año es sumamente versátil es una fragancia que va a funcionar es un aroma que es 100% para jugar a lo seguro un aroma ideal para poder ir a la oficina un aroma ideal para ir a un after office un aroma ideal para tener una reunión de negocios un aroma ideal para poder también ir a una cita romántica porque su aroma encanta fascina y cada vez que la he utilizado siempre siempre me llenen los cumplidos con este aroma y creo que ese es su gran punto fuerte si sos una de las personas a las cuales le gusta recibir muchos cumplidos más allá de la propuesta aromática creo que esta versión aqua y yo profundo parfum es excelente porque acá como te digo jugás 100% a lo seguro así que la verdad la recomiendo sí pero la recomiendo en caso de que no tengas la edición profundo de parfum dentro de tu colección o ya se te haya acabado o ya no la consigas creo que es una muy buena alternativa para poder reemplazarla pero si ya la tenés esta esperaría que se termine para ir a esta nueva versión porque sus cambios no son significativamente interesantes o importantes porque como te digo hay una mezcla entre ambos dos así que creo que si vamos por esta ninguna de estas dos ya debería estar dentro de nuestra colección o no las conozcas o no las quieras utilizar o no las quieras volver a comprar creo que es una buena alternativa tener esta nueva edición profundo parfum después no hay mucho más para ofrecer pero sí recalco en esto que me parece que es un aroma muy funcional que va a gustar muchísimo un aroma que llama la atención un aroma que no va a generar muchos halagos y un aroma que vamos a poder utilizar durante todo todo el año así que la recomiendo bajo esos términos teniendo en cuenta cuáles son sus pros y sus contras así que bueno gente hasta acá hemos llegado con esta reseña espero que te haya gustado y si te gustó por favor no dudes en regalarme tu like o dislike en caso de que no te haya gustado y obviamente como siempre los invito a todos ustedes a poder comentar si ya tienen esta nueva edición qué les pareció cómo les funcionan cuántos halagos les genera si realmente vale la pena creo que su aporte genera muchísimo muchísimo para esta hermosa hermosa comunidad y obviamente no me quiero despedir sin antes invitarnos a seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a dejar todas por acá cualquier duda cualquier consulta ustedes ya saben me mandan solicitud y charlamos un poquitito más por privado así que ahí evacuamos todo tipo de dudas gente les mando un beso y un abrazo enorme se me cuidan y se me perfuman muchísimo se los pido por favor chau chau